Larga el rollo Horacio Tarajinado, boliche de la infancia Golpeándome el costado en tajo largo Cómo duele tu herida callejera Andar guapeando cantos por encargo Cómo duele tu herida callejera Y andar guapeando cantos por encargo Si el canto para qué, si el canto duele Es porque tiene una llaga o pecho adentro Y en la saliva del aplauso como sangre La gente pide más aunque esté muerto Y en la saliva del aplauso como sangre La gente pide más aunque esté muerto Ya parle así el jornal a la guitarra Traje de novia su nuevo encordado Y uno a las vueltas como mula en noria Pucha que cuesta ser feliz y honrado Claro que sí, bueno Que uno haga vueltas como mula en noria Y mucha que cuesta ser feliz y honrado Siga contando Horacio A ver ¿Quién algún? Qué verdad Trajinado, liche de la infancia Golpeándome el costado en tajo largo Cómo duele tu herida callejera Andar guapeando cantos por encargo Como duele tu herida callejera Andar guapeando caldos por el cargo ¿Qué va a ser? Ya parle así el jornal a la guitarra Traje de novia su nuevo encordado Y uno da vuelta como mula en oria Pucha que cuesta ser feliz y honrado Y uno da vuelta como mula en oria Pucha que cuesta ser feliz y honrado